La Ruta de la Ruta 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 José, ¿qué tal? ¿Tú? ¿Puedes hablar o no? ¿Te hago una foto? ¿Te hago una foto? La Ruta de la Ruta 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 ¿Qué tal el agua? ¿Te hago una fruta? A mi casi que la marcha me gustaría, asegúrate Venga, a la de CER Con la izquierda Dame falta que pongas el dedo No la marcha me gusta No, oigo La marcha me gusta La marcha me gusta Toma, ya, si estás hasta la marcha Si no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por aquí abajo! ¿Pero tan necesario? Sí, para ver con el acaparador ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! 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 ¡Por aquí, con el agua! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, que se saca la punta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, pero está acá! ¿Vas acabando? ¡No, está parada! ¡Vale, pues ponla! ¡Suscríbete al canal!